El día de hoy, 2 de septiembre, pasé por una situación violenta, eran como las 10 o 10 y media cuando estaba yo haciendo, me encontraba en el DIF haciendo unos asuntos personales. Cuando iba acompañada de mi pareja, Ramiro, el cual me estaba esperando afuera de esa institución del DIF. Ya había tenido problemas con él, personales, entonces en el momento en que yo me desocupé y salí de ahí, de donde estaba, yo ya no quise regresar a la casa con él y decidí mejor irme con mi hermana. Entonces en ese momento cuando yo quise irme, me dirigí con mi pareja para decirle que ya no iba a regresar ahí con él. Entonces fue ahí donde él actuó violentamente y me tomó de la fuerza y me jaló y me subió al carro. Y pues yo tratando de evitar que hiciera eso y evitar que no me llevara con él, pues yo traté de defenderme, lo alcancé a razoñar también porque ya estaba ocupando mucha fuerza también. Entonces yo trataba de salirme y no podía, pues arrancó el carro y se fue. ¿El carro? ¿Puedes despedir el carro? Ah, sí, pues fue en un carro particular. Es color blanco, marca VIT, del Chevrolet, algo así. Este, bueno, las placas las conozco no. Me sentí ya aliviada y pues a salvo, ¿no? Porque también como vi que se había puesto, pues sí, sí, me sentí pues en peligro, ¿no? De pensar que a lo mejor ya ni regresaba o me hacía algo. Este, pero cuando ya vi que llegaron, pues sí, me sentí ya segura. Ya pude bajarme del vehículo y ya me sentí segura cuando ya vi que estaban ahí las patrías. La verdad es que sí, pues hicieron un buen trabajo porque hasta eso me llamaban y no, o sea, yo no contestaba también. Ya, o sea, cuando llegaron ellos yo me pude bajar y me sentí ya bien y tranquila de que yo ya estaba bien, ya estaba a salvo. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.